Vamos a tratar de buscar, detectar a aquellas personas que tienen problemas de osteoporosis para ver si se pueden corregir esta patología. A las personas se les va a hacer un examen gratuito que es para mirar la densidad ósea. Ahí sabemos si la persona tiene los huesos muy débiles o los huesos los tiene con buen contenido de calcio. Ya determinando cuáles son las personas que tienen alguna disminución en su densidad ósea, sabemos que esa persona es más propensa a sufrir de fracturas de tipo patológico. En este caso tratamos de corregir el problema porque la gran mayoría de las personas sufren fracturas a nivel de la cadera, especialmente las personas de avanzada edad. ¿Cuáles son las personas que se pueden postular, doctor, o que pueden venir al centro asistencial? ¿Y qué día? Los días van a ser el 23, 24 y 25 de abril. La actividad la vamos a hacer en el primer piso, en el área donde queda la consulta externa nueva. Todas las personas están invitadas, las que deseen hacerse el examen.